Música Suspende los comentarios, José Suspende los comentarios, José Porque yo, aunque tú no lo creas mucho Sigo siendo el más deberé Suspende los comentarios, José Suspende los comentarios, José Porque yo, aunque tú no lo creas Juanco Sigo siendo el más deberé Supe colarme en la finca de la verdad Supe hacer buena música y calidad Hoy tú te has dado cuenta de que es verdad Siempre se abre paso, ya lo verás Yo soy el más deberé Yo soy el más deberé Con poco más deberé Suspende los comentarios, ya suspende los ojos, José Yo soy el más deberé Mococo más deberé Pantacupe le te invita a sentirlo como él Yo soy el más deberé Mococo más deberé Aquí dejo demostrado que yo soy el Mococo más deberé Yo soy el más deberé Mococo más deberé Yo sé que con el don de caballero El universo conquistaré Mococo más deberé Mococo más deberé Mococo más deberé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video